Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas sin luz. Bueno, amados hermanos y hermanas, ustedes se preguntarán y dirán, ¿de qué luz me está hablando este señor? ¿O de qué tinieblas me está hablando? La luz de la que le hablo es de la palabra de Dios y la tinieblas son las de su obediencia a la palabra de Dios. En el mismo libro de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 48, el señor Jesucristo nos explica cuál es la luz y cuáles son las tinieblas. Mire lo que dice el título, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envío. Y el que me ve, ve al que me envío. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cuándo lo dijo esto el señor? Hace dos mil años atrás, ¿verdad? Dos mil años atrás el señor lo dijo. Cuando él te va en el cuerpo de carne. Hoy estamos en el día postrero. Por eso que cuando nosotros estamos caminando conforme a nuestra voluntad, el Padre nos corrige, nos exhorta. Así como nosotros corregimos a nuestros hijos porque los amamos, así nuestro Padre Celestial nos corrige porque él nos ama. Nosotros lo hacemos por un rato de tiempo, pero nuestro Padre Celestial lo hace por la eternidad. Y siempre nos llama con amor, con misericordia y con verdad, a arrepentimiento, no a condenación. Con esto también paso a contarles una parábola que se titula El Rico Insensato. Se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo del 13 al 21. Siempre la comparto porque muchas veces nosotros acá en la Paz de la Tierra caemos en tentación, en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que nos hunden a los hombres, en perdición y destrucción. Para que le pongamos cuidado a esto y no caigamos en la misma. Se la voy a compartir. El Rico Insensato dice así. Le dijo uno de la multitud al señor. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y pensando dentro de sí dijo. Esto haré. Derribaré mis graneros. Los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero escuche la divina respuesta que viene de lo alto. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En lo que has provisitado. ¿De quién será? Así es, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y con esto no quiero que me vaya a malinterpretar. Vaya a pensar de pronto usted. No es que este predicador tiene algo en contra de los ricos. O también vaya a pensar de pronto mal de Dios. Yo voy a decir. No es que Dios tiene algo en contra de los ricos. No. Por el contrario. Dios ama a todos. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 4. Dice que la riqueza trae muchos amigos, mas el pobre es apartado aún de su amigo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 y 19, dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para los porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es lo más importante, echar mano de la vida eterna. De allí las riquezas no son malas. Lo malo es poner el corazón en la riqueza y olvidarse del dueño de la riqueza. El dueño de todo es nuestro Padre Celestial. Las riquezas, si son buenas, pero siempre sabiéndolas administrar. Compartir con el que uno tiene. Primeramente, buscarle a Dios. Eso es lo más importante. Esto es lo que le pasaba a este rico, al rico incisando la palabra que yo le estoy hablando. Este es lo que le pasaba a este rico e insensato. Se olvidó de Dios. Todo bien. Era rico. Pensaba en él mismo nomás. No pensaba en los demás. Solo pensaba en él. Pensaba. Bien. Entonces, ahora es el Señor de Cienesios. Esta noche venga a meditutuando. Y el domingo a las tres de las tardes traerlos acá. Bueno. Esa parábola es para que usted reflexione. Y siempre. Bueno, salía de aquí y a las nueve. Siempre. Hacemos de Dios porque hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tienes, los cinco de las tardes. Hacemos de la palabra de Dios en el libro de Isaías 55 o 6. Bueno, el Señor nos llama siempre a un aprendimiento. En el libro de Isaías capítulo 1. No, no, muy lejos. En el versículo 10 dicen letras grandes. Si usted tiene Biblia, lo que puede ver en su Biblia. Dice el llamamiento al arrepensamiento verdadero. En el versículo 18 el Señor dice. Vendid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados mueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si mueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, que por grave que sean nuestros pecados, cuando nosotros humillamos nuestro rostro, delante del Señor, del Creador, el Señor nos va a perdurar y nos va a saltar. Que te hagas los humildes y resiste a los soberbios. La soberbia, la arrogancia, el orgullo, la vanidad y la antivez de espíritu. Por mí ni del Padre, eso no es Satanás. Claro, del Padre de la mentira sí. Pero del Padre el Creador no. Porque el Señor nos va a ser manso y humilde como él. En el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dice. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, mi Dios, a mi descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay el descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera de carne. Si usted se encuentra cargado de resentimiento, falta de perdón, lleno de amargura, porque está triste, se encuentra en una situación tan difícil. Porque todos pasamos por su persona. Todos los seres humanos pasamos por su persona. Si se encuentra sin trabajo, ya no sabe qué hacer con su vida. Yo le digo algo. Dios siempre tiene algo para usted. La última palabra. Él lo llama arrepentimiento. Entonces, solamente, ahí uno está. ¿Tiene el número de Javier Solís? Yo le invito a hacer una bonita oración, una oración de fe. Esto se llama en hebreo, que significa arrepentimiento verdadero. Si por algo hay motivo, voy a levantarse de su cama. No se acordó de darle gracias al Creador. Primeramente, por la vida. ¿Sí o no? Por el sacrificio de amor que le hizo en el Calvario. Por lo bueno que es él. Si ese fue el caso suyo, yo le invito. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración. Recordando en el Romano capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿qué dice el Señor? Que sin confesar en los suelen que Jesús es el Señor. Y es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. ¿Por qué? Porque el corazón se cree. Para justicia, pero con la boca se convivienza. Para la salvación. Pues, la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no es el alcanzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues, el mismo que el Señor para con todos es rico, para con todos los que le invoca. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Lo dicen, eso lo dicen Romano 13, Hechos 2, 21, y yo el nombre del Señor. Todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Demos el primer paso, vamos a dar a las personas que no han hecho esta decisión en su vida, le invito a dar el primer paso. Siempre es bueno empezar. Entonces, le invito a hacer una bonita oración. Si usted desea que la en silencio, yo la voy a hacer empujarla. Si desea usted, haga esta oración conmigo, si no, haga su propia oración. Pero le invito, póngase en paz con el Señor. Vamos a orar, les invito a todos, por favor, a hacer una bonita oración. ¿Me van a acompañar en una oración? Bueno, vamos a orar. De todo corazón, ahí está, incluye su rostro. Póngase en paz con el Señor. Oremos, digan conmigo de todo corazón. Bendito Padre Celestial, soberano, creador, rey del universo, perdona nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa, regalados la vida eterna. Y inscribe nuestros nombres en el libro de la vida del Padre. En tus sagrados nombres de los pedidos. Si lo ha hecho, y lo ha creído, lo tiene, porque el que cree, todo lo es posible. Y si no lo ha hecho, les sugiero, escudriñe la palabra de Dios. Asista a una iglesia local, donde se predica el Señor y su palabra. No nos olvidemos del amor, de la bondad, y de la hospitalidad, porque por ello, algunos, ¿saben los? hospedaron ángeles. Antes de retirarme, como es mi costumbre, y como el Padre le enseñó a Moisés por boca de Arón, yo los bendigo con la tripleta bendición que se encuentra en el libro de Número, capítulo 6, versículo del 22 al 27, tanto en español como en hebreo. Esta es la bendición, la bendición sacerdotal. Dice que Adrá, y el Señor le dijo a Moisés, habla a Arón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, que el Señor les guarde y les bendiga. Y que el Señor haga resplandecer el rostro sobre ustedes y tenga de ustedes bondad, le dé gracia y vida. Que el Señor alce sobre este rostro y ponga en usted paz. Y dice, votarán mi nombre sobre los hijos de Israel y Dios los bendiga. En hebreo es Llevaréjeja Adonai Beismereja Yair Adonai Panabeleja Bifneja 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 Adonai Bifneja Paz Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo cuando fue acá en la tierra dijo mi paz os dejo la paz os doy yo no la doy como el mundo la da no es el nombre de vuestro corazón de ti la mide porque el mundo da una falsa paz pero la verdadera paz la da Dios si usted tiene esa paz viva en paz y vivimos en paz porque tenemos la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento como dijo el apóstol Pablo Amigos y amigas también les comento soy mi señor voluntario estudiante de las raíces hebreas de ascendencia Buen día